Buenas noches mis queridos amigos, mis queridas amigas Mi nombre es Marina Rodríguez Y vamos a hacer un pequeño hechizo Para alejar a esas personas que no queremos en nuestras vidas Tal vez ese novio insoportable O esa persona que nos tiene envidia O la que creemos que es tóxica para nosotros Voy a utilizar un hechizo que es para una de nuestras amigas Que no vamos a dar el nombre Y el ritual es el siguiente Los elementos son los siguientes, los que ven acá Esto es sal, un frasco limpio Transparente, que pueden ser un... Yo por ejemplo uso los de café, que es una buena medida Alcohol ¿Está? Alcohol Las marcas no Y lo que hacemos es con un lápiz negro Ah, y una varita, una varita de laurel Para revolver Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a tomar el frasco Acá yo ya tengo el nombre de la persona indeseable Lo que hacemos con esto es doblarlo en tres Uno Dos Y tres Esto va al fondo Le echamos el alcohol Siempre concentrada, chicas En que esta persona Se aleje de nosotros Dejándonos tranquilas ¿Sí? Con que se cubra Todo, todo El papel es suficiente Si no tienen la fecha de nacimiento Y el nombre completo Pueden hacerlo con la foto De la cara de la persona Mujer u hombre A la que queremos alejar Agarramos la sal ¿Sí? Le vamos a agregar siete pizcas Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Con nuestra varita consagrada ¿Cómo consagramos una varita? Por lo general yo uso el laurel ¿Eh? Lo pueden hacer con un Padre Nuestro Simplemente una oración que ustedes sepan Revolven ¿Sí? Hasta que se disuelve la sal Puede ser también esa gruesa O la que tengan en sus casas Recuerden que el nombre Tienen que escribirlo Con un lápiz negro O virome negra ¿Sí? Una vez que tenemos esto disuelto Tapamos Tapamos Y decimos Que esta persona Que esta persona se aleje de nosotros Nombrándola Que esta persona se aleje para siempre de nosotros Que no nos moleste En el nombre del Señor Porque puro es nuestro corazón Y no tenemos maldad Esta persona que todo nos hace mal Que nos hace llorar Que nos hace sufrir Que se aleje para siempre Sin molestarnos Sin molestarnos Sin dar vuelta atrás Este frasco así como lo ven Ahí lo ven chicas Lo van a tener durante siete días Con sus respectivas siete noches Ahora esto lo vamos a Este Poner en un lugar oscuro ¿Sí? Pueden prender una velita Blanca O negra En un altarcito O lo que ustedes tengan Donde nadie lo vea Una vez que se consume la vela Ustedes dejan esto Siete días y siete noches Cuando pasan los siete días Lo que hacemos Es Tirar Lo que está dentro ¿Sí? El líquido Lo pueden tirar Este Al inodoro O al retrete Como quieran decirlo Y así como está el nombre Y el frasco Lo rompen en un piso Lo meten en una bolsa Y se lo lleva La basura Esto ya lo hacía mi abuela Lo hacía mi bisabuela Esto viene ya De generación en generación Es muy efectivo Y ya les digo Háganlo con fe Visualicen a la persona Lejos de ustedes Y mis queridos amigos Después me van a decir Los resultados Que tengan una excelente noche Y recuerden Que el truco de todo Está en nuestra fe Y está en la visualización De nuestros deseos Buenas noches